que vas a necesitar para esta receta weu, vas a necesitar paprika, pimiento español, sal, pimiento negro, black pepper, un ají rojo, agua de pollo, chicken broth, yo la cogí orgánica, este muslo del pollo, este el cual vamos a limpiar ahora, crema y aceite, aceite de oliva. Mi pollo esta listo, esta lavado, lo lave muy bien, le quité todo lo que no me gustaba, a mi me gusta el cuero en el pollo. Esta receta la lleva, lo primero que estoy haciendo es echándole pimienta, después le voy a echar sal y no, no está salado, no, porque era mucho pollo para una familia de 5. Después voy a seguir con la paprika y básicamente esto es lo que lleva esta receta por ahora. Después disfruten de un poco de AMSR, así en español. ¡Gracias! básicamente lo que después que se suene mi pollo con paprika, sal y pepper voy a poner aquí un poco de aceite y después sofreír mi muslo de pollo aquí tengo mi aceite calentando mi muslo de pollo y lo voy a echar a sofreír espérame, aunque van a decir ¡oh! les tenemos que alzar no, no están al lado y le eché sal, era para, mucha sal fue para que lo de abajo también cogieran y en lo que se sufría volvemos en un rato esta receta también lleva ajo y olvidé cogerlo en el supermercado so voy a usar ajo en polvo en vez de ajo regular so a ver, a ver, a ver, a ver así que voy a poner en polvo y ya está ok y ya está y ya está y ya está Aquí está mi así rojo Y ahora voy a voltear los muslos Solo voy a sofreír ahora por abajo por como 8 minutos Y después les muestro Ahora voy a sacar mi pollo de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después que agregué los ajíces le voy a agregar un poco más de paprika, ajo molido y el agua de pollo, el chicken broth Y básicamente lo voy a mover, voy a dejar que todo se absorba junto y continuamos Después le echaré la crema de leche Y después de un ratito, como 5 minutos voy a poner los pollos y el arroz Y lo voy a dejar ahí que se cozan a fuego lento Ahora le voy a poner el arroz Otra persona pone el arroz primero Pero a mí no me gusta así Cada quien tiene su propia forma en la cocina Y como como mucho y estoy cocinando para todos Pues por eso le puse esa cantidad de arroz Ok, eso es lo que el agua se reseca Ok, eso aquí está Básicamente lo que voy a hacer es lo voy a tapar y le voy a bajar el fuego Y cuando estés listo vuelvo para atrás y le muestro Ok, eso así se ve Ya está Es hora de comer So, esta es la comida Sabe rica Puedes ponerle brócoli Aquí lo que sea Yo no quise brócoli Y tengo platano duro frito Con la comida Con la comida Yetas Con la comida Gracias por ver el video.